Esta es mi tierra, hoy sentí Perú Esta es mi tierra, hoy sentí Perú La raza que algún escribiera les permite el pelo de sol Mi árbol, la planta rea, mi batería, mi dolor El goza, monta y sierra, con paz, trabajo y amor La libertad de su goza, y el mundo es igual Y la sierra, en graciosa, notifica lo mismo La paz, quien habla la planta rea, mi cabana con mi sangre El orgullo de mi casa, de la historia del Perú Y quiero que este torneo, con su favor agravir Y quiero que este torneo, con su favor agravir Y quiero que este torneo, con su favor agravir Esta es mi tierra, hoy sentí Perú Esta es mi tierra, hoy sentí Perú Esta es mi tierra, hoy sentí Perú La paz, людям y a la ciudad, hoy sentí Perú Y quiero que este torneo, con su favor agravir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!